Música ¿Qué es lo que te va? ¿Cómo vas a ver? Miedo, esta noche es sola Música 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 No te cuidas en el espalaje, no te cuidas A eso así, yo te veo La vida de la libertad de la vida Por eso te la maldita, no te cuidas No te cuidas, no te cuidas No haces el poder de la puntilla Para darse a tu mundo en carrera No sigues, sigues sonriendo Porque yo he querido que te quita mi voz No hagas, no hagas Que es el poder de la vida Yo he querido que te quita mi voz No hagas, no hagas No hagas, no hagas No hagas, no hagas No hagas, no hagas No hagas No, 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 no ¡Gracias!